La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Dios trino de amor. Queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por nuestras intenciones, las intenciones de quienes nos acompañan, también a través de Radio Natividad, de quienes participan en los diversos momentos de oración, de Radio Natividad en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, también encomendamos al Papa Emérito, Benedicto XVI, que este viernes ha estado de cumpleaños. Para que Dios le bendiga, le conceda abundante salud. Por las intenciones de nuestro Obispo, de nuestro seminario, Santo Tomás de Aquino, por el aumento de las vocaciones. Por la salud de nuestros hermanos enfermos, de manera especial encomendamos a Lourdes Teresa Abate de Vega. Por los sacerdotes enfermos, encomendamos al Padre Víctor, al Padre Esteban, al Padre Joel, también a nuestro hermano sacerdote, el Padre Israel de la diócesis de Cúcuta, para que Dios les conceda la salud corporal y espiritual. Por el descanso eterno de los fieles difuntos, el Padre Stephen, Sermina, Valero de Labrador, Tránsito Bandera de Silva y Domingo Silva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con Dios les bendigo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor, Tú que te has dignado redimirnos, y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los dos se convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron, No es justo que, dejando el ministerio de la Palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la Palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la Palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso, un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la ira, la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la Palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida al Señor de aquellos que lo temen. Y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Jesús Al atardecer del día de la multiplicación de los panes Los discípulos de Jesús bajaron al lago Se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando Cuando habían avanzado unos cinco o seis kilómetros Vieron a Jesús caminando sobre las aguas Acercándose a la barca y se asustaron Pero él les dijo, soy yo, no tengan miedo Ellos quisieron recogerlo a bordo Y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos Desde el inicio de la Pascua En nuestras reflexiones Con los signos también que representan la Pascua De la luz, el del sirio pascual Se nos invita a que tengamos en cuenta a Cristo resucitado en nuestro corazón Y nos dejemos guiar por su luz Para que con su Pascua nosotros pasemos de la oscuridad del pecado A la luz y la gracia de la resurrección junto a él Pero en nuestra vida cotidiana En nuestros momentos diarios En la familia, en el trabajo, en nuestra sociedad Siempre se nos van a presentar también los momentos difíciles Y es que es una condición también de nuestra humanidad Problemas que debemos afrontar Tantos problemas a veces Algunos con diversos y múltiples problemas Que sienten la oscuridad de esos problemas Como un gran peso Y ante esas situaciones Que tal vez no sea de pecado O puede ser sí también un pecado Pero se siente la necesidad de buscar a Dios Se siente la necesidad de permitir que esa luz Y esa gracia del resucitado Nos ilumine y nos guíe De dejarnos acompañar por Jesús De no asustarnos en medio de la adversidad Sino encontrar la paz La cercanía del resucitado En el Evangelio que hemos proclamado hace un momento de San Juan Capítulo 6, versículos 16 al 21 Tenemos la imagen de aquella barca Estaban los discípulos, caía la noche Soplaba un viento fuerte Y las aguas del lago se iban encrespando Como cuando se encrespan los problemas en nuestra vida Llegan los nervios, los afanes Las desilusiones, las tristezas Y creemos que todo se va a acabar Como aquellos discípulos que estaban asustados En esa barca Y en este tiempo de pandemia En los últimos meses Tal vez también hemos sentido esa oscuridad Y hemos sentido ese temor Pero Jesús siempre viene a nuestro encuentro Es la imagen que nos ofrece este Evangelio Que hemos proclamado Jesús viene al encuentro Del que necesita la gracia Del que necesita la salud Del que necesita esa luz Para seguir adelante Para tocar tierra firme Para colocar los pies sobre la tierra Las palabras de Jesús Aquellos discípulos fueron Soy yo No tengan miedo Al principio cuando lo veían venir Estaban asustados Porque no lo reconocían Y es que el temor El miedo La angustia Nos pueden también hacer perder La imagen De Dios La imagen misericordiosa Del Señor Y la fe Debe ser una condición En nuestra vida Constante En la que debemos perseverar Que debemos vivir Todos los días No la debemos considerar Como un momento Para salir de un apuro Para salir de un momento De emergencia Hoy estoy asustado Voy A encender La fe en mi corazón Hoy tengo miedo Por una situación de salud Y voy a revisar Cuanta carga tengo De fe En mi corazón La fe Debemos vivirla En todo momento No debemos permitir Que el susto El miedo La angustia La tristeza Los problemas Nos alejen De la imagen misericordiosa De el Salvador Hay algo Que nos puede ayudar En nuestra condición De hijos de Dios De discípulos Del Señor Y que es Permanecer Fieles Al Señor En la oración Y en el servicio De la palabra Que es lo que hacían Los discípulos Que nos relata La primera lectura De los hechos De los apóstoles Que escuchamos Lo que hacían Aquellos discípulos Preocupados Por quienes necesitaban Las viudas Los pobres Los más necesitados Incluso llamaron A otros Para que se dedicaran A servicios Al servicio De la caridad Pues bien Nosotros Con estas condiciones Y colocando en práctica Nuestra oración Y el servicio De la palabra Podemos permanecer Fieles Al Señor Fortalecer Constantemente Nuestra fe Para no permitir Que la fe Sea una Barajita Que sacamos Debajo De la manga Simplemente Cuando estamos Asustados O estamos Enfermos Estamos en una Situación difícil Sino Para que sea Constante Nuestra condición Nuestra vida De fe Para ello Coloquemos en práctica Como lo hacían Los apóstoles La oración Y el servicio De la palabra La oración Nos comunica Constantemente Con Dios Le decimos A Dios Lo que necesitamos Dios escucha Nuestras súplicas Entendemos Su palabra Entendemos Su mensaje Entendemos Su consuelo A través Del servicio De la palabra El servicio De la palabra Es meditarla Es leerla Es hacerla Nuestra En el corazón Y es dar fruto De ella Que la oración Y la palabra En los tiempos Que vivimos Nos permitan Reconocer la voz Del Señor La voz que Nos dice A todos Soy yo No tengan miedo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Partícipes De la inmensa Misericordia De Dios Que nos ha Renovado Con la resurrección De su Hijo Pidamos Hermanos Para que todos Gocen De los bienes Del mundo nuevo Inaugurado En la Pascua Del Señor Pidamos Por la Santa Iglesia De Dios Para que con gozo Y firmeza De testimonio Perseverante De la resurrección De Cristo Roguemos al Señor Por todos Los hombres Y mujeres Para que lleguen A gozar De la paz Que Cristo Trajo A los apóstoles Roguemos al Señor Por todos Los que sufren Para que en su tristeza Se ve un día Transformada En una alegría Que nadie les podrá Arrebatar nunca Roguemos al Señor Por todos Nosotros Nuestras Intenciones Las intenciones Que hemos presentado Al comienzo De la Eucaristía Para que sepamos Descubrir Y profundizar Cada día más Plenamente El significado De nuestro bautismo Y de nuestra Pertenencia A la Iglesia Roguemos al Señor Te roguemos al Señor Padre celestial Que por la muerte De tu Hijo En la Cruz Restauraste La antigua Dignidad del hombre Concédenos Los bienes Que te pedimos Para que así Los que hemos renacido Por el agua Y el Espíritu Santo Conservemos siempre La alegría Pascual Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Quiero Señor Mi vida Ofrecer Como ofrenda De amor Sacrificio Quiero Señor Mi vida A ti levantar Como ofrenda Viva ante tu altar Tu es para adorar Fue que yo nací Haz de mí Haz de mí Haz de mí Haz de mí Tu querer Haz lo que está En tu corazón Y que cada día Yo puedo más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Estos dones Que hemos preparado Para el sacrificio Eucarístico Y transforma Toda nuestra vida En una Continua Ofrenda Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolado Porque destruida La antigua situación De pecado Se levanta Todo lo que estaba Caído Y en Cristo Se nos otorga La integridad De la vida Por eso Con esta efusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Su obispo auxiliar Juan Ayala Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Ayuso el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Amén Gracias. 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 Oremos. Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya y en la cual hemos participado, nos una cada vez más con el vínculo de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pedimos a la Virgen María por todas nuestras intenciones, por la salud de nuestros hermanos enfermos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Digo gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.